Y vuelve y juega. Los desafiantes volvieron a ser de las suyas, en especial la del equipo del Tino, la Crespa, quien fue escogida por consejos de Alejos y por sus análisis, que al final le están resultando bien malos porque vimos que no dio resultado. Definitivamente esa era una competidora que tenía mucha expectativa, solamente por el nombre, pero al llegar a la casa pues obviamente percibieron de que no era una persona con la que pudieran esperar mucho. Triste porque se ve que es una persona que tenía una gran motivación, contó la historia de su hermanito, además de eso pues demostró que es una persona muy noble, se le veían muchas ganas, lo intentó muchísimas veces, pero no pudo tristemente. La impotencia en la cara de los participantes llegó a un punto donde no pudieron ni sentir nada, sino que se resignaron al ver que ella no pudo pasar las dos primeras partes de la prueba. Muy triste para el equipo Tino, porque siempre depender de otra persona es muy triste, pero bueno, así están las cosas, así está el juego, ahora es lo que está pasando. ¿Qué opinan ustedes?